Te veo un merrón bilí, papá. Mi boricua, ¿te recuerdas? Mira, ¿te recuerdas del bilí que hice? Eso ahora lo voy a terminar de completar. Vamos a ver cómo huele. Porque nada más se queda con el fondo. Eso me la quita. Aquí están las quenepas para que le vean más cerca. Eso es después de un mes. Después de un mes de estar en esta botella. Bueno, lo hice en agosto 17. Ya estamos casi en octubre. Ahí está. Ya lo está. Yo no sé. Yo no sé de esas quenepas, pero mira. Me meto una quenepa de estas. Yo creo que me da un... No sé, un yello. Me da un yello. De hecho, no, yo no lo voy a meter malo con eso. Y estos son canelas. Eso, ahí está. Y no hice mucho porque... Yo no soy un bebelón. Eso, ahí está. Ok, mi gente, mira. Aquí está el pili. Se está haciendo un frito. Se está haciendo un frito, pero está bueno. Mira. Clarito. Después de un mes y medio. Después de un mes y medio, mira. Como huele. A una media. Huele bueno. No huele... No huele tan... Tan feo. Tan... No huele tan así como de mucho alcohol. Mucho alcohólico. Pero si no se lo mete esto... Ya he hecho. No va a estar durmiendo por lo menos por una semana. Pero yo lo como voy a meter un chispito nada más porque... Para probarlo a ver cómo... Lo voy a guardar para las crimas. Móvete un chispito nada más para que después no crean. No crean que soy un bocachón. Eso, mira. Es como un chat. Yo creo que eso es suficiente. Porque son las 2 de la tarde. Estoy a mi media de la tarde. Y tengo que trabajar mañana. Eso. No. No me voy a meter. No me voy a meter un chasote ahí como... Como si no tuvieran que hacer. Eso, aquí va. Billy Ron de Puerto Rico. Una receta de vieja que es Puerto Rico. Si la quieren, saben cómo se hace. Vean el video del mes pasado, 8-17. Que se llama Ron Billy de Puerto Rico. Eso, aquí está. Chat de Ron Billy. Salud. A todos mis boricuas. A todos mis latinos. A toda esa gente buena. Y... Síganme. Y chequenme mi canal de YouTube. Que necesito su ayuda. Porque vi a par de gente haciendo este. No, mira. Me lo voy a matar. Porque ya estoy hablando mucha caca. Ahí está. Cablo. Está peligroso. Cayó. Bien suavecito. Bien smooth. Espero que no lo sienta más después. Pero... Cayó bien bueno. Ahí está. Ron Billy. Síganme en lo bueno. Y chequenme en el canal de YouTube. Nos vemos después.